¡Hola bichejos! Bueno, os voy a enseñar un nuevo que estoy haciendo aquí en la granja. Un nuevo recinto que estoy haciendo. Quiero hacer varios como este o de este estilo, más uno interior. Quiero hacer una voladera interior en medio de la nave grande y bueno, os lo enseño. Pero es que estoy teniendo un problema con un conejo que me tiene frito, que se mete dentro a pelearse con bubu y no para. Cada vez que me descuido su meta es meterse dentro. Mira, este bicho. Este bicho que entra aquí a pelearse con el resto de los conejos todos los días. Oportunidad que pilla. De que está la puerta abierta, aquí que se mete, aquí el tío, con macho, a pelearse. Mira que ojo más alto. Mira. Mira. Ojo más alto. Uy, que feo. Uy, que he resfriado tengo. Madre de Dios. Tengo ya tres semanas. No se me quita. En fin. Cinco. Tira el conejo. Tira para afuera, anda. Tira para afuera. Venga, para allá. Para allá. Allá. Tira para allá. Míralo. Míralo. Es que no me tiene miedo. Jodido este. Venga. No, si éramos poco y parió la gallina. ¿Onde vas tú también? ¿Onde vas tú también? Hola, Charly. ¿Qué pasa? ¿Qué? Mira las cobayas, cobayas. ¿Qué pasa, tía? Tengo que abarrar el suelo, ¿eh? Está lleno de caquitas ya. ¡Hombre, lunitas! ¿Han venido? Lunitas es que hace escapismo. Se queda afuera varios días y a los varios días vuelve. Me gusta estar con los otros conejos. Bueno, os enseño el recinto, ¿vale? Estoy haciéndolo así. Aquí estoy poniendo un montículo con piedras. Quiero subirlo bastante más, cementarlo más o menos hasta aquí, para que haga bastante fuerza de presión. Bueno, estos palos del medio ya se los puedo quitar, de hecho. Y luego aquí hago como, bueno, pongo palos así, que vayan al medio. Hago como una especie de caseta. Aquí arriba le pondré una lona, le pondré caña para cubrir del agua. Y luego todo esto, este cercado, lo vallaré. Le haré una puerta. Y esto puede ser, pues, una voladera para pájaros. O un recinto para conejos, cobayas, para tiempo de cría. O yo qué sé, para mil cosas. Ya veré. Conforme vaya haciéndolo, este ya veré para qué es. Quiero hacer otro más allá. Mira, quiero hacer varios de este estilo, aquí redondos. Ya os digo, para varios tipos de animales. Pero bueno, oye, queda bastante bien. Está quedando bastante chulo. A ver, yo creo que ya puedo quitar este palo. Sí, esto ya no se mueve. Esto lo quito. Y esto lo quito. Ya, esto está ya fijo. Esto ya no se mueve. Luego ya lo refuerzo cuando le ponga así, lo amarro con bien, con alambre fuerte. Y se queda esto, pues, niquelado. ¡Hola, milicotes! Bueno, esta es la idea, básicamente. Esto es lo que me estoy entreteniendo ahora. Quiero poner aquí un par de arbolitos, dos algarrobos que me van a dar. Los quiero poner también por aquí cerca. Uno seguramente lo ponga aquí. Y el otro, pues, por aquí también, que dé sombra. Y el algarrobo crece en muchos sitios bastante bien. No requiere tanta agua y es fruto buenísimo. Es bueno para nosotros y para los animales. Así que, bueno, esta es mi novedad. Como siempre, a ver cuánto tardo en terminarlo. Y otra cosita, las gallinas se han puesto las pilas. Dos, cuatro, seis huevos. Seis huevos me llevo hoy, madre mía. No se los puedo dejar porque no los sacan. Necesito peretas para que los saquen. Estas acaban rompiendo los huevos. Así que, bueno, lo estoy aprovechando y me lo estoy zampando yo. Que os diga, están buenísimos. Como lo he hecho el pimiento rojo, muchas veces salen con la yema naranja. De todo el colorante que tiene el pimiento rojo, me sale la yema naranja. Pero están riquísimos. Están buenos, pero buenos, buenos. Bueno, mechas, pues esas son todas las novedades por hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.